Por lo general, las mujeres cuidan a los papás, los hombres somos más desprendidos. Que tienen hijas, tienen un seguro. Si son hijos, ahí hay que pensarlo. Ese es mi caso, pero yo espero que ellos ya para entonces empiecen a cambiar y que ya en el nuevo concepto, el nuevo rol, las nuevas prácticas, así como hay amas de casa, haya amos de casa. Y que también los hombres cuiden a sus papás, a sus mamás. Pero hasta ahora, lo más común es que los que atienden a los mayores son las mujeres. ¿Eso qué significa? Bueno, que tenemos millones de enfermeras. Millones de enfermeras. Porque esta crisis, esta pandemia, no la vamos a resolver en los hospitales. La tenemos que resolver en los hogares.